Soledad Ya estás conmigo Ahora sí que No te vas Y me dijo hermano Porque tú lloras tanto Yo le dije que Me trató la soledad La soledad Que me va a matar La soledad De mi corazón La moa La moa La moa La moa La moa La moa Mi corazón Es para ti 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 A bailar para que Pasas con este ritmo Que es la moa Y llegó el sabor ¡Vai! 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 Mandaron traer al mundo Y oíle usted lo que yo escuché Mandaron traer al mundo Y oíle usted lo que yo escuché ¿Por qué los detuvo? ¡Ajaja! 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 ¿De qué los acusan? ¡Ajaja! ¿Cuál es el delito? Que estaban haciendo Que se cuiden todos Que sus periodistas También los doctores Y los ingenieros Son candelas Tiene el talento pero es muy buena moza Tiene el buen cuerpo y es otra cosa Muy poderosa en televisión Tiene un trasero que compra sensación Tiene el talento pero es muy buena moza Tiene el buen cuerpo y es otra cosa Muy poderosa en televisión Tiene un trasero que compra sensación Sabor Aquí está la salsa con chanera Que es mucho mejor Que le trae la historia Toda la gente le hizo Que con tu trencero Tu coger la froncación Y la barba agarré Que se cuiden todos La rapada parece rumpelos Que ahora si vengo de frente Ahora si vengo caliente, caliente A cantarle como es La rapada parece rumpelos Y ahora si vengo de frente Pum, 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 cayó a Berlín Pum, pum, cayó a Caos Rompera, pero que no tiene que ir a mi rumbo a peñones Pinta, ojo y mi sabor La salsa de perro a mi son muy de igual En el mundo exterior, number one Go chat, go chat, everybody Go chat, go chat, oye me go chat Que gire la rueda, que gire la rueda Que gire la rueda, que gire la rueda Seguimos gozando Y toco la mano hacia arriba Y llego la cumbia La mano hacia arriba Carmen, me perdí la cadenita Con la grisa de lazareto Que tú me regalaste Carmen, que tú me regalaste Que tú me regalaste Carmen, que tú me regalaste Carmen, morerita consentida Tú eres parte de mi vida Carmen, tu y el lazareno Tu y el lazareno Carmen, tu y el lazareno Tu y el lazareno Carmen, tu y el lazareno Y sigue girando esa rueda Eso, 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 eso Que gire, que gire, que gire, que gire Y la manita Adentro, adentro Con la manita Adentro Y la cumbia Yo quiero ver a todas las mujeres Con las manos arriba Y tesoreando Como la de Sorito Óyala Pero con la sonora Son camelos Voy a cantar suavecito Como dice Suavecito Suavecito, suavecito Para llegar a tus oídos Suavecito, suavecito Suave, suave Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor ¡Sí! Y yo sé que la de rojo Que sobre hay miel ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Hoy a dos! Pa' que goces mi cumbia Con ritmo y sabor ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!